Hola a todos, soy Eva Amaral y tanto yo como Juan Aguirre estamos en nuestras casas y no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar con vosotros en esta hora del planeta, este año sobre todo especialmente porque es un momento decisivo para todos nosotros, porque estamos defendiendo, todo el planeta se ha unido para defender la vida, es algo que no tiene precedentes y sobre todo hemos sido conscientes de que lo más importante es cuidarnos, cuidar a los que nos rodean y cuidar lo que nos rodea, porque somos naturaleza. Os dejamos con esta canción, hemos hecho esta versión acústica a distancia especial para vosotros, se titula En el río y está dedicada a la memoria de mi padre y de los ríos que él amaba. Un beso enorme para todos. Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río, como aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río, el que fue testigo generación tras generación, no verá a mis hijos en el río, las libélulas volaron al exilio, en el río de su cauce ha quedado solo un hilo, y ese hilo gritan asesinos. Anoche soñé que nadando río abajo yo llegaba hasta el mar, te vi al pasar sonriendo en una orilla, te llamaba pero no me oías. El que fue testigo generación tras generación, Él se fue contigo en el río, las libélulas volaron al exilio, en el río de su cauce ha quedado solo un hilo, cuando el sol se hunde y cede el cielo al crepúsculo, el atardecer cede el río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo, ¿dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido, no quiero mirar la vergüenza de lo que han hecho contigo, En el río las libélulas volaron al exilio, hoy el río gritan asesinos, asesinos. Lo sé. Te heBRAS